Porque, no sé, bueno, primero hay que decir que esta manifestación última no se tenía que haber celebrado nunca, las manifestaciones de este tipo, igual que en Madrid se han prohibido, yo creo que no está el país para manifestaciones, pero si encima se le suman todos los terroristas callejeros y todas las algaradas de los últimos días, pues ya no se sabe muy bien qué pasaba en esa manifestación. Es una pena que Barcelona, desde luego, se haya convertido este año en el infectódromo. Vamos a ver si no lo pagan muy caro y es una pena que el feminismo, si es que hay un lío con el feminismo. Mira, hoy he oído a gente de Podemos, pero a las mujeres de Podemos, hablar mal de Podemos. El PSOE hablando mal de Podemos. Otras del PSOE con las de Podemos. Bueno, Sánchez diciendo que si eres de, que no seas de izquierda no puedes ser feminista. O sea, hay un cacao, tienen un cacao, que mira, si aquí de lo que se trata es de que las mujeres tengan los mismos derechos, ya los tenemos en las leyes. Bueno, pues, mejoras para poder que la maternidad no sea un hándicap, más guarderías. Por ejemplo, ¿están hablando de que la pandemia ha costado a muchísimas mujeres estar en el paro? Nada, si es que no les importa nada de eso. Les importa la cosa esta inversa, que es que me da hasta cosa repetirlo, porque, no sé, es como un poco raro. Y todos estos mensajes que nadie entiende de que no exista el género, que adiós al capitalismo, que, no sé, cosas que no tienen nada que ver con el feto, que el heteropatriarcado tiene la culpa del cambio climático. O sea, cosas de estas que dices, pero vamos a ver, ¿qué es vosotros lo que entendéis por feminismo que no es nada que tenga que ver realmente con lo que las mujeres necesitan en estos momentos? Que son otras cosas distintas, que nada que ver con lo que están diciendo estas mujeres, que además se pegan entre ellas, con lo cual no entiendo nada. Y no va siendo ya ahora, Carmen, de que se aplique un poquito de sensacia a todo esto y se desenmascare a este feminismo que lo que busca no es la igualdad de derechos, sino este extraño enfrentamiento social que están consiguiendo. Ya, pues fíjate que yo creo que están consiguiendo, con estos enfrentamientos entre ellas, que quede claro que hay una parte de la izquierda, más radicalizada o no, que efectivamente está intentando no que las mujeres avancen, no algo por las mujeres, no celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino meter toda su ideología de género, del heteropatriarcado, de que si el hombre es el malo de la película, y que nosotras pobrecitas, que tenemos necesidad de que nos cuiden del sí es sí, del no es no, del otro para acá. Es decir, que yo creo que este año, fíjate, se está visualizando más que nunca que tienen tal cacao entre ellas que eso demuestra que no están por el conseguir cosas para las mujeres, sino cosas para meter sus ideologías, como esta que te digo de que no haya géneros, pues todo lo que tiene que ver con acabar con la culpa de todo la tiene el capitalismo, o sea, cosas que no tienen nada que ver absolutamente con las necesidades del día a día, con los problemas de las mujeres, tanto por la maternidad como, bueno, pues por derechos de que todos tengan las mismas oportunidades, cosas del día a día, los horarios, por ejemplo, que son matadores, pero mira, te voy a poner un ejemplo de que están fuera de la realidad totalmente, yo no sé estas mujeres con quién viven, ni qué han vivido en sus casas, ni nada que se le parezca, porque mira, esta mañana, desgraciadamente, he tenido que ir a un hospital, y me ha tocado esperar a mi médico al lado de pediatría. Había seis personas en pediatría con seis bebés, de los seis, cuatro eran hombres, cuatro eran hombres. Mis compañeros de la radio, por ejemplo, que son todos chavales jóvenes que acaban de tener hijos, oye, todos han cogido la baja de paternidad, no es que ayuden, es que van y están con sus hijos, los llevan a sus deportes, los llevan a la guardería, los recogen de la guardería. Si la mujer tiene un trabajo de masor, ellos son los que hacen, pero no sé, es que, ¿qué tiene que ver todo esto? Y aún así, pues tenemos problemas, porque la maternidad en sí, no es que sea un problema, pero nos produce, bueno, pues la necesidad a lo mejor, pues de tener que elegir, no hay guarderías baratas públicas para todo el mundo, son carísimas, entonces muchas mujeres pues tienen que desistir de su trabajo, también supongo que lo harán hombres, a lo mejor más mujeres, pues ahí tenemos un problema, pero no en que no haya géneros ni todas estas cosas. Yo creo que entre ellas estas peleas que están teniendo justo por esto este año, eso va a dejar muy claro a muchas mujeres que eso no tiene nada que ver con el feminismo, nada que ver con la mujer, nada que ver con sus problemas del día a día. Totalmente de acuerdo, se deberían reivindicar mejoras para las condiciones de la mujer en muchos aspectos, como tú dices, en vez de esta extraña lucha de sexos, pero ¿no te parece también que es un tanto insensato que a pesar de la alerta sanitaria se haya insistido tanto en poder celebrar este tipo de manifestaciones que se han llevado a cabo en muchas ciudades españolas? Ya, me parece una locura, o sea, y además, no sé, empiezo, te huele mal, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que las delegaciones de gobierno de otras comunidades no se dan cuenta de que, oye, que acabamos de, muchas de ellas acaban de abrir ahora, después de mes y medio, los comercios, la hostelería, y ahora justo permiten que se monten estas manifestaciones en la calle, que no porque sean del feminismo, que no se criminaliza nadie, sino que es que no se deben juntar personas, porque al final es muy difícil que no te juntes, es muy difícil que no grites, es muy difícil que no hables, es muy difícil los aerosoles, aunque estés al aire libre, si estás al lado de, vas así, pues al final es un problema. Yo aquí, en fin, quiero ver que a lo mejor lo de Madrid, que me parece bien, ¿eh?, que tiene un puntito de algo que ver con que es Madrid, porque yo las hubiera suspendido en toda España, pero no porque sean del Día de la Mujer, sino porque es que no se pueden, igual que me quejo, de que ayer nadie disolviera lo que se produjo en el Metropolitano, pues tampoco se tenía que haber permitido, tenía que haber ido en la delegación del gobierno, tenía que haber mandado a policía y haber disuelto esa manifestación que hubo en el Wanda Metropolitano, o sea, que no es porque sea el feminismo, es porque no estamos para manifestaciones, ninguna. Así es, para ninguna con la que está cayendo. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Bueno, adiós. Hasta luego. Doña Ana, ¿cómo lo ve usted?